Este impresionante robo captado en Glendale, en California, si no se trató de uno, cinco o diez malandrines, ¡Fueron 30! ¡No! ¡Fueron 30 los que se metieron a robar a una tienda de lujo! ¡Estos pillos van a tener que repartirlo bien porque eran demasiado bien! ¡Iban dejando ahí las gemas en el suelo! Este que va con su bolsota, dice, mira aquí dejaron un... ¡Mira, me encontré tirado este brazalete! ¡Ni siquiera se dio cuenta del tarado! ¡Qué bueno! Porque si no también... No, exactamente sería robo o complicidad, ¿no? ¡Complicidad! El caso es que 30 ladrones se robaron mercancía en más o menos de 300 mil dólares. Resulta que en California, si tú te robas menos de 900 dólares, ¡Ajá! No es delito. ¡Ay! ¿Y qué hacen? Entonces te meten en bola y roban y vacían en lugares. Y cada uno se roba menos de 900. Exactamente. Entonces hay policías que han sido hasta arrestados por perseguir a los ladrones en California. Así están las cosas. ¿De cuánto es la cantidad? 900. 900. Al rato vas a ponerles unos videos de cómo vacían tiendas ahí en California, en San Francisco, en Los Ángeles. Y la ley los protege, o sea, bien, ¿no? Muy bien, muy bonito. Está como el de menos de 10 segundos, no es tocamiento ni bien. El de ayer... Se puede todo en 10 segundos y no pasa nada. Puedes tocar a una mujer en menos de 10 segundos. Exactamente. Oye... Pues muy, muy padres leyes, la verdad, ¿eh? Pues sí, la verdad que no ayudan en nada. Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!